Hola a todos, muy buenos días. Les habla José Luis Cárpatos en este vídeo de reflexión de los domingos. Fíjense qué poco miedo tiene el mercado actual a una bajada de un 20% al menos en el SP500. Esto es lo que se deduce de la cotización de las opciones. Como pueden ver, el miedo del mercado a que se pueda producir una bajada de más del 20% está al menor nivel desde el año 2007, justo antes de que llegara la gran crisis financiera. No hay miedo en el mercado. El primer trimestre ha sido espectacular. Podríamos pasarnos horas intentando explicar por qué se ha subido en el primer trimestre, pero ¿qué les parece si lo explicamos tan solo en un gráfico y en menos de 5 minutos? ¿Por qué es así de sencillo, como lo van a ver? Una vez más, estamos hablando de la liquidez. Y ya está. El mercado depende exclusivamente de esto. Fíjense lo que pasa en octubre, noviembre del 2022. La liquidez vía cuenta del Tesoro repos inversos sube, 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 sube y sube. Y la reducción de balance que lleva la Reserva Federal también se incrementa, pero se incrementa a un ritmo muchísimo menor. Claro, la parte verde es realmente una cue encubierta de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como pone aquí en verde. Claro, la cuestión está en que esta liquidez que ha inyectado Yellen en esta cue encubierta, por decirlo de alguna manera, ha tenido una cifra de 417.000 millones de dólares por encima de lo que está deduciendo Powell en los últimos 18 meses. 417.000 millones de dólares. Y aquí está la explicación del misterio. Y esto va a frenar, sí, como hay elecciones este año. El Tesoro de Estados Unidos gasta y gasta y gasta, necesita dinero. La Reserva Federal ya ha dejado caer hasta en dos ocasiones Powell, hasta en tres ocasiones Waller, que van a apoyar a la cuenta del Tesoro comprando deuda a muy corto plazo. Con lo cual, la cue encubierta de Yellen pronto va a pasar a ser también, si es que no lo está pasando ya, va a pasar a ser también la cue encubierta de la Reserva Federal. Nos lo advertía McElligott. Esto es una cue indirecta, pero de facto. Y el mercado vive de la liquidez. Le están inyectando liquidez, a pesar de lo que puede parecer. Puede parecer absurdo, pero es que hay que financiar una cantidad de deuda enorme. El problema es que todo esto, evidentemente, genera inflación. Y ahora vamos a bajar los tipos con una posibilidad de generación de inflación. Si quieren entender un poquito mejor cómo funcionan estos mecanismos de la TGA, que es la cuenta del Tesoro, repos inversos, pueden entrar a este enlace que tienen aquí, donde se explica muy bien. Y, por ejemplo, aquí pone los diversos escenarios con los que nos podemos encontrar. Ahora mismo estamos en un escenario de aumento de los depósitos TGA, de la cuenta del Tesoro y de las reservas bancarias. ¿Cuál es la conclusión cuando todas estas cosas pasan? Pues que los bancos pueden tener mayores recursos disponibles, que luego podrían prestar o utilizar para proporcionar liquidez en el mercado de valores, estimulando así una mayor demanda total. En suma, que este aumento resultante, que es lo que estamos viendo ahora, aumenta los volúmenes de negociación en el mercado de valores o incluso aumenta la compra-venta de acciones individuales, lo que refleja un mejor rendimiento o un impulso alcista general en todos los sectores relacionados. Y en cuanto a los repos, pues ya saben que se está vaciando la cuenta. El momento que se vacíe, esta línea verde que acabamos de ver aquí, ya tendrá muchos más problemas, aunque lo suplirán con otra cosa, no se preocupen. Pero, como pueden ver, liquidación de operaciones de repos inversos e inyección de liquidez, pues significa impacto en el mercado de valores. Esto puede, aquí abajo lo tienen, en última instancia, esto puede dar lugar a una tendencia alcista en los precios de las acciones y el rendimiento general del mercado. En suma, ¿por qué se ha subido el primer trimestre? Pues porque está aumentando la liquidez. El Tesoro está aumentando la liquidez y la Reserva Federal pronto le va a apoyar en todo esto. Punto. Más liquidez, a pesar de lo que pueda parecer, el mercado está contentísimo. Esto en cuanto al mercado. Pero, ¿y nosotros, en nuestro bolsillo, cómo de contentos debemos estar? Bueno, pues les invito a que lean este artículo de Zero Hedge, que está basado a su vez en un artículo que escribió Daniel Lacalle, diciendo que los bancos centrales principales, pues hay 30 bancos principales, centrales, que van a bajar tipos en el año 2024 y hay 70 países que van a celebrar elecciones. ¿Ustedes creen que mientras esos bancos centrales bajen tipos, los gobiernos que van a centrar elecciones no van a dejar de gastar y despilfarrar como locos? Pues claro que lo harán, sin ningún género de duda. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con incrementos del gasto, con incrementos de la deuda, con rebajas de tipos, que a su vez incentivan más todas estas cosas. Una frase muy interesante puede ser esta. Dice, nadie que se tome en serio la inflación consideraría siquiera la posibilidad de flexibilizarla en un año electoral, precisamente, añadiendo billones de dólares de gasto deficitario al fuego de la inflación. Es así. Y esto es una frase dura, pero yo estoy bastante de acuerdo. La FED está cometiendo un gran error al aplaudir las cifras económicas de los titulares que provienen de disfrazar una recesión del sector privado con un aumento masivo de la deuda pública. Eso es así. Y el debilitamiento de las cifras de empleo embellecidas por los empleos temporales y la contratación en el sector público. Eso es lo que ayer hablábamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana de cómo el empleo parece fuerte, pero estamos hablando de un empleo temporal, de un empleo de migrantes muy mal pagados, no hay empleo fijo y hay muchos problemas en esas cifras. Muchos. Y concluye Cero Geche el artículo con una frase que dice más impuestos, inflación persistente, el impuesto oculto y la pérdida de valor de sus salarios. Eso será el alivio para ti. Es que tiene toda la razón. Esa bajada de tipos de interés servirá para financiar más deudas, servirá para que llegue a la parte de arriba del ecosistema financiero, pero no va a llegar a las familias y a las pequeñas empresas que lo único que van a ver con todo este aflojamiento o facilitamiento de la economía va a ser más impuestos y más inflación. Así de claro. En suma, dice Cero Geche, aquí ya no sé, esto ya es más opinable, la receta para la estanflación. Pero es totalmente posible. Pero de momento, y olvidándonos de nuestro bolsillo, que tiene toda la pinta de que va a seguir siendo cada vez más pobre en este proceso, de cara a los mercados, aquí sí que no va a ser el bolsillo más pobre. Es la liquidez. Aquí está la liquidez. La liquidez está subiendo, los mercados, los activos de riesgo están subiendo y seguramente no van a dejar de hacerlo mientras esto no se corte. Y tiene mucha pinta de que se corte, poca. Que se puedan estancar, que puedan corregir, por supuesto, pero de aquí a finales de año, con esas elecciones por en medio en Estados Unidos, mucho me temo que esta parte verde va a seguir ganando a la parte roja y por lo tanto, los activos de riesgo van a tener mucho apoyo. Que pasen un buen domingo y que reflexionen mucho. Gracias, hasta pronto.